Y prepara el matecito, porque es momento de una historia muy especial, contame. Sí, muy especial, la historia de Alejandro, que es muy jovencito, tiene 16 años nada más, estudia, trabaja y es boxeador. ¡Apa! Pero acá lo vamos a ver, todo eso, pero además con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, muchas ganas, mucho esfuerzo, que no es fácil hoy en día, pero además querer cumplir ese sueño, ¿no? Porque mira, ahí lo vemos en el ring, mira, lo vemos ahí en acción. Bueno, deportista, trabaja, estudia, son esas historias que queremos recuperar. Y en este caso... Alejandro Pereira, ahí está. Ale, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Excelente, muy bien, la verdad que un gusto y un placer estar acá enfrente de ustedes y les hago un montón poder dar esta nota. Bueno, muchísimas gracias. Contanos un poquitito, Ale, de tu vida, de vos. Estudias, trabajas, boxeas, ¿cómo hacés durante todo el día? Yo me dedico a la panadería con mi patrón y mi mejor amigo y también es mi representante. Yo trabajo por la mañana, mediodía, vuelvo a mi casa, al muerto, y luego después de eso voy a entrenar. Voy a entrenar, dos horas que entreno, y después vuelvo a mi casa, y de ahí baño y voy al cole. ¿Y vas al cole? ¿Vas al cole a la noche? Claro, y ese es mi día de lunes a viernes. Bueno, ¿y el boxeo? Dale. Y también trabajo en la panadería. Y también trabajas en la panadería. 16 años tiene Alejandro, mira todo lo que hace, el esfuerzo. Pero además de este sueño que tenés, ¿no?, de boxear al centro 11, él va a entrenar todos los días, pero además lo vivís con una pasión. ¿Te gustaría, no?, dedicarte a eso. Sí, por supuesto, es un deporte que me encanta, y me encantaría dedicarme a este deporte. Y, bueno, me esfuerzo un montón para poder llegar a un punto más alto. Y dando paso por paso, busco cosas. Alejandro, ¿y ya podés participar en peleas directamente? Digo, a tu edad, ¿cómo se dan esos contextos en el momento de subirte a un ring? Bueno, yo, mi primera pelea fue esa, en el centro 11, y fue con un chico chataña pelea, pero no me conseguían a mí peleas con gente de mi edad. Claro, ¿no? Por mi categoría. Claro, vos deberías pelear con chicos de tu edad, y no hay jovencitos de 16 años, de 15 años que peleen. Claro, pero de mi categoría, porque yo soy de una categoría más grande. Soy de 70 kilos o menos de la categoría. Claro, se da la edad, pero también se da la cuestión del peso, claro que sí. Alejandro, ¿y te gustaría, además del boxeo, una vez que termines el secundario, seguir una carrera? ¿Cómo imaginas tu vida, o tu vida está ahí, en el ring? Claro, yo, igual, también tengo pensado el estudio, a punto del boxeo, tengo pensado tener un estudio, carrera, y también dedicarme a las dos puntas, y es increíble. Mirá que lindo los 16 años, lo clara que tiene, ¿no? Sí, sí, convencido de lo que le gusta, de lo que le hace bien. Y del recorrido que eso implica, ¿no? Y de sacrificio. Que me imagino, claro, es de mucho esfuerzo, Ale, todos los días, ¿no? Es un trabajo de mucho esfuerzo, y igual yo empecé hace un año boxeo, pero fue un año largo y de mucho, mucho, mucho esfuerzo, y gracias a mucha gente que me apoyó, y bueno, a mi profesor, que se llama Saso, Marcelo Saso, es un buen profesor del Centro 11, y bueno, y gracias a mi amigo, y a Mauricio Páceres, que está junto a mi lado, siempre me apoya y siempre me ayuda, es un gran amigo. Bueno, bueno, Alejandro. A Mauricio le mandamos también un abrazo enorme, y a Marcelo, que es una gran persona, una enorme persona, Marcelo, que tanto hace también por los pibes en los barrios, y a la familia Saso, un abrazo inmenso. Ale, a seguir disfrutando, que se cumplan todos tus sueños, que puedas lograr todo lo que pretendés en la vida, ojalá que la vida te compense en tanto esfuerzo. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, saludos. Chao. Alejandro Pereira, estudia, trabaja, sueña, conserva y boxeador, esas historias que queremos también recuperar en la mañana de Telediario.